hola bienvenidos de nuevo a este su canal y en el día de hoy como vieron en el título les voy a compartir dos ideas para decorar el comedor en esta navidad no son los colores que voy a estar decorando pero quise compartirles estas ideas para que se inspiren y decoren sus hogares así que las dejo con el vídeo del día de hoy ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!